hola qué tal cómo estáis bueno hoy no podía empezar el vídeo de diferente manera sino que dando las gracias a lidia del tocador de martina ella no sé si sabe lo que me ha hecho sin quererlo pero estoy tan agradecida porque es que imaginaros el día que yo estoy mirando su vídeo que siempre estoy mirando sus vídeos como ella siempre dice que siempre estoy comentando y nada veo que está hablando de mí y yo digo os lo prometo piel de gallina me puso la piel de gallina digo no me lo puedo creer llevo tanto tiempo siguiéndola y que ella se ponga a hablar de mí sin sin quererlo ni beberlo entonces para mí fue una sorpresa muy grata e inesperada y bueno le doy mil veces las gracias y gracias de corazón es que no sé cómo decirlo no sé cómo expresarlo pero es verdad cuando uno empieza en todo esto y ves que alguien a que tú admiras no que está hablando de ti pues eso llena y mucho llena y mucho me ha dado un pojón que ya se le he dicho digo es que no lo sabes pero es que me has ayudado un montón y nada bueno voy a empezar mi vídeo dando las gracias igualmente a todos los nuevos y nuevas suscriptores y voy a empezar mi vídeo y los viejos también como no como no soy fiel a mis primeros suscriptores y es que estoy tan agradecida que es que no puedo expresarlo en palabras de verdad yo no pretendo nada con este canal ni nada solo expresarme hablar de mis perfumes lo que siento con ellos y tal y no sé es que me tiembla un poco la voz y todo pero bueno voy a lo que iba hoy os voy a hablar de estas tres joyas de armar mirar qué pasada es una maravilla las tres bueno esto es el packaging vale compré el pack de las tres porque os cuento empecé a ver vídeos vale y no sabía cuál comprar y bueno buscando luego precios y todo vi que había el pack de las tres y digo para mí para mí entonces hay la negra y la plateada y la dorada vale esta es la más conocida que pone que es de hombre esta es unisex que es la silver y luego está esta que es la femenina vale yo os voy a hablar de las tres y luego os digo cuál es la que más me gusta bueno me gustan todas ya lo digo allí de entrada pero ahora por estos calores que hace y un poco como la situación de ahora no os digo cuál me gusta más pero después a ver os voy a hablar esta que es la más conocida y la más vista y la más comprada es una fragancia club de nuit intense a ver es que son es un pack pero que son de 30 mililitros no es de 50 y de 100 que son las que son las grandes vale a ver esto es una maravilla una maravilla que digan que es de hombre pero a mí me encanta tanto olerla a un hombre como una mujer esta fragancia que te la pones de noche para ir a cenar arregladita que te quiten lo bailado entendéis esto es buenísimo dura muchísimo tiene una estela espectacular y que dura a ver a ver lo que ya le he dicho dura de 67 horas en mi piel espectacular el olor y la estela o también espectacular es que es las tres son así y decir que con dos atomizaciones para ahora el veranito a la época que estamos para salir a cenar de sobras te sobran vaya vale ahora os voy a leer las notas de cada una esta y esta las notas son bastante parecidas y esta es la que es más diferente pero bueno os voy a decir más o menos en qué situación me pondría una la otra y la otra porque las tres me encantan espera os voy a leer las notas antes de decir nada porque claro también quería decir que el precio es espectacular por la porque dicen que son clones de critaventus a ver yo he comprado ahora un par de critaventus que aún no me han llegado y estoy esperando vamos tengo muchas ganas de que me lleguen porque a ver si es verdad lo que cuentan que yo no me lo creo porque no no dan duros a cuatro pesetas bueno es lo que se decía antes no pero bueno voy a lo que os quiero las las notas a ver esto llevo gafas para leer que es que antes hoy a ver está la primera la de hombre piña limón ácida bergamota grosellas negras y manzana espectacular ya estás leyendo esto de entrada dices esto me va a encantar de corazón abedul jazmín y rosa qué es lo que lleva esta fragancia que no te va a gustar ámbar gris almizcle patchouli y vainilla a ver yo no soy amante de las fragancias que lleven vainilla pero yo a esta no le noto la vainilla porque como las fragancias dulces no me gustan mucho entonces no le noto no me noto para nada la vainilla iba a decir que no le noto el patchouli pero ahora me ha venido como llevo rato probándola me la he puesto por la tarde yo aquí con estas calores me he puesto las 13 o sea que mérito el mío no pero me encantan he pensado que digan lo que quieran nadie me ha dicho nada ni colía bien ni colía mal a ver esta fragancia si leéis las notas y sabéis vosotros lo que os gusta podéis comprar la fiega tranquilamente tranquilamente porque es una fragancia espectacular te arreglas por la noche te la pones sales y no necesitas nada más que la fragancia y tú a pasarte la bomba y ya está nada más increíble no voy a hablar más de esta porque hay muchos vídeos hablando de esta fragancia y a mí sólo deciros que me encanta también no para ser diferente a los demás sino que me encanta voy a esta y no menos interesante sino que las tres son increíbles mirar qué fragancia es que son increíbles es que los potes que los hacen geniales atomizar estas fragancias el tirador es brutal es un cítrico a mí las fragancias cítricas me cuestan pero esta no me cuesta nada 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 y veréis ahora cuando os diga las notas que son muy parecidas a estas a ver os lo digo brosellas negras como esta bergamota igual lima lima ácida limón verde y lo que tiene diferente es las hojas de violeta y el jengibre no porque el jengibre aquí dice que lo tiene en base pero vale estas son las notas de entrada las de corazón rosa iris y jarni jarni las notas de base es lo que tienen hay las de corazón son las que tienen diferente pero al final el topurre es el mismo y las notas de final en la base almizque ya estamos con esta palabra que no me sale ambrosman ambrosman sándalo y cedro no ríais de mí que me cuesta esta palabra vale increíble increíble mira si esta fragancia os digo que muy de noche aunque sea muy de verano y huela muy fuerte está entre medio si os invitan a las siete de la tarde vale a las siete de la tarde genial y que os quiten lo baila otra vez me encanta es que como yo no tengo si me gusta un perfume o una fragancia y yo no tengo fin a mí me da igual si yo vuelo bien me da igual porque pienso jolines que bien vuelo vale nada increíble un cítrico increíble de verdad yo no tenía ninguna me parece que no tenía ninguna cítrica y cuando olí que era cítrica digo a ver qué va a pasar pero como venía el pack este me la jugué y ole ole me encanta me encanta y por y voy por la última y no menos importante ni menos interesante sino porque me parece que es la que más me gusta me parece digo porque sabéis con el calor que hace esta fragancia yo creo que es la que más es más para ahora vale os digo las notas y ahora ahora veréis por qué notas de salida ahí va porque bueno os lo enseña uno notas marinas ya estamos claro si tienen notas marinas ya tiene mucho ganado en verano el frutos rojos y bergamota esto es de salida veis como es diferente a las otras de corazón tiene violeta maderas blancas y sándalo esto sí que tiene ya más parecido a las otras ya estamos en la base voy a tener que decir la palabra almizcle ambros man lo he dicho lo he dicho y vetiver vale ya sabéis que el vetiver me encantado bueno por los vídeos que digo no me encanta es una fragancia fresca o me encanta pues que digan que es de mujer pero tiene un punto a hombre y va a decir buen horror pero de verdad es riquísima riquísima es una fragancia para ahora puede ser aunque digan que no no me diréis no me diréis que no pero yo creo que a nadie le tiene que importar si os gusta a vosotros los demás oye que ya llega una edad queda igual mientras a vosotros os guste lo que lleváis lo que lleva expuesto tanto ropa como fragancia como pelo lo que sea si vosotros estáis a gusto o vosotros estés a gusto ya está ya está ser felices vosotros que es lo más importante lo más importante estar bien con uno mismo y esto las fragancias me diréis loca pero yo me lo noto mucho las fragancias depende del humor que uno tiene se pone una fragancia se pone otra es verdad o no te pones ninguna que a veces con las que tienes dices pues no no me pongo en ninguna fragancia me pasa poco pero bueno al lío no quería alargar mucho el vídeo pero claro son tres fragancias y tengo muchas ganas que me guíen las nuevas como que no tengo tengo ganas que me guíen las nuevas porque tengo muchas ganas de contaros cositas que yo oliendo a sin tiendas porque estas son más de tiendas y tengo muchas ganas de que me lleguen para contaros cositas sobre y a ver cuánto me duran y todo claro y bueno no puedo terminar el vídeo sin dar otra vez y finalmente las gracias a lidia y no es peloteo sino que de verdad que estoy súper agradecida y nada que paséis buenos días buenas calores y todo lo que podáis aguantar como sea y nada un besito a todos y gracias por estar aquí conmigo adiós conmigo adiós conmigo adiós conmigo adiós conmigo adiós